En las próximas elecciones estoy seguro que las organizaciones criminales van a presentar a sus candidatos. Es la advertencia que Javier Arevalo como presidente del Poder Judicial lanzó, pues esta sería una modalidad que se observa en otros países de Latinoamérica. La autoridad judicial señala que oscuros intereses se infiltran en las instituciones para beneficiarse, por eso le pidió al Congreso impulsar con prontitud una escuela judicial. Y no van a ser los prontuariados, van a ser personas cuya campaña sea financiada por estas organizaciones. Ha ocurrido en otros países. ¿Y qué va a pasar cuando estos lleguen al Parlamento? Cuando estos lleguen al Ejecutivo, obviamente no van a combatir la delincuencia. Tenemos que ver eso. Se viene esa amenaza y posiblemente infiltren una serie de instituciones, incluyendo las instituciones de administración de justicia. Corren ese riesgo. Otra de las necesidades urgentes para el Poder Judicial es que se cambie la forma de elegir a los jueces. Se hace urgente la reforma del sistema de justicia a través de la escuela judicial. Se está tratando de frenar esto, pero tiene que cambiar el sistema de nombramiento de jueces. Tiene que haber una reforma constitucional que permita otra forma de acceso a la magistratura. Una situación que sin duda forma parte de un debate continuo, que ahora es tocado por una autoridad judicial que espera una reacción a tiempo. La política, lamentablemente, ha cambiado de concepto principal en el Perú y es que en lugar de servir, muchos buscan servirse, perjudicando seriamente a millones de peruanos y la estabilidad que un país necesita para su desarrollo.